Ay El carrito Pasó por Por aquí El carrito El carrito Ay Pasó por Por aquí Como llevaba Como llevaba Como llevaba Su manita afuera Yo la cojo Conocí El carrito El carrito Ay Pasó por Por aquí Ay Ay Si supiera Ese sitio Ay Ay Para Me 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 Entraba Conocí 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 Conocí